Presentado por GT Arcade y GT Arcade Creator Team Miércoles de actualización muchachos y acá en la versión china del juego tenemos un Hades mejorado ¿Cómo están gente? Bienvenidos a un nuevo video de Saint Seiya Awakening Les habla Supana Cax, les traigo un PvP donde vamos a ver cómo funcionan estas nuevas mecánicas de Hades Bueno, no son nuevas mecánicas, digamos, cómo cambiaron un poco las mecánicas de Hades Quizás para mejor, y digo quizás porque algunos de ustedes probablemente no estén totalmente convencidos de estos cambios Pero bueno, lo vamos a ver en acción En este equipo donde viene Odiseo Renacido, Hades Renacido, Cagajo de Venu, Persephone, Shunda Inframundo Renacido Y vamos a sacar Atena porque la energía no me va a dar Y vamos a meter a Doko Divino que, bueno, no trae Hada del Pantano pero, sabe, me ayuda Además de que la renacidad de Doko Divino fue anunciada esta mañana En el canal ya hay un video explicando más o menos lo que entendemos que va a ser Bueno, empezamos con el primer secreto de Odiseo Una cureta, después vamos con un reflejo de daño Tenemos Rook en el central, entonces podemos activar un poquito más de energía también De manera tal de que Hades se active sin problema Pero bueno, también está Doko presente para eso, ¿no? Tanatos marca a Cagajo, se activa mi cureta más reflejo, le roba una marca de sueño a Oneiros Y bueno, Saori en el otro equipo también activó su cureta Vamos entonces a activar el Eclipse Atención a esto Ahí está, el primer cambio Apenas activas el Eclipse, le robas vida máxima al rival Bueno, le disminuyes la vida máxima Pegamos aquí la habilidad principal de Cagajo Va a estallar Tanatos Entonces, antes había que esperar a que se cumpliera todo el Eclipse para hacer esta Tech Ahora, la mitad de lo que va a robar en total Hades Renacido en vida máxima Lo va a empezar a hacer apenas activa el Eclipse La otra mitad va a ser cuando se complete en Ronda 3 Yo voy a bufear aquí a Doko Divino Perdón, a Cagajo con Doko Divino Puse una semilla del Inframundo sobre a Afrodita Divino rival Mientras que Doko con el doble básico se va contra Odiseo Hay un Shura Zapuri Renacido en el equipo rival también Vamos a darle doble turno a Doko Para ir activando sus armas Ok, se va a mover Oneiros Marcando activamente a Cagajo de Venu Y ahora a Afrodita Divino que pega una vez Deja en recuperación a Odiseo Y pega dos veces por la pasiva de Shura Zapuri Renacido Bueno, Ronda número 2 Mi Odiseo llega del modo recuperación Ponemos doble secreto de nuevo Cureta más reflejo Para volverle a robar la marca de sueño a Oneiros Y bueno, cuando el rival me inflija una buena cantidad de daño También lo sufra Acá Saori pone una Rezu por algún lado Viene Thanatos que le hace un básico a Odiseo Activa los dos secretos Oneiros que marca pasivamente a Odiseo Se transforma, pega al oráculo del guardián Se activa mi cureta Perfecto Bueno, yo voy a poner marca de esclavo con el básico Sobre Saori Para ponerle contrato en la siguiente ronda Y vamos a lanzar de nuevo La habilidad especial de Cagajo de Venu Para seguir poniendo más marcas de quemadura Estallar las que ya están De hecho Neiros ya la está pasando mal Estalla Thanatos Que se resiente del reflejo de daño también Saori que va curando Y ustedes ven unas esferas oscuras Sobre Saori, Thanatos, Doko, Afrodita Divino Eso es el sol oscuro de Cagajo de Venu Una vez que alcanzas las cinco marcas de fuego oscuro Aparece ese sol oscuro Que una vez que esa unidad toma el turno El sol desaparece y queda silenciada Esa unidad como le pasó a Doko Divino Bueno, yo voy a hacer un básico ahí sobre Neiros Volvemos a bufear a Cagajo de Venu Vamos a darle doble turno de nuevo a Doko el Divino Saori que restituye prácticamente toda la vida del equipo rival Aunque Neiros se resiente de la quemadura más sangrado De hecho la quemadura oscura potencia el daño de la quemadura normal Pegó su oráculo del guardián Y ahora pega a Afrodita Divino Dejando en modo espectro o fantasma de Hades A Cagajo de Venu Y vean el aguante que va a tener ese fantasma muchachos Porque eso es parte del cambio que le han hecho a Hades Mientras que se murió el Doko Divino Rival Ahora esos fantasmas van a recibir el daño normal Ya no van a recibir daño amplificado Lo cual los va a hacer más difícil de matar Y le da a esta mecánica de sustain de Hades Una nueva dimensión Se activa de nuevo el Eclipse O finalmente el Eclipse Ahí robó el resto de la vida máxima Pega en área como siempre lo ha hecho Ponemos el contrato con Saori Estalla Tanatos Atención al fantasma de Cagajo Miren como casi no sufrió de ese estallido Ya no estaba la protección de Shunda Inframundo sobre él Y vamos a lanzar ahora la habilidad especial Después de esconder a Hades Porque se nos murió Saori Y se nos acabó el contrato, ¿no? Bueno Bueno, se murió la Saori rival realmente Pega ahí en área Bien Se resiente un poquito de quemadura El amigo Shura Sapuri renacido Mientras que esconden a Afrodita Divino Pero él tiene semilla del Inframundo Pega un par de básicos Creo que va a ser este Shura Sapuri No se va a ir a pegar fuertemente Ahí está Ahora vamos entonces a hacer la canción de la guadaña De Perséfone Matando Neiros, Thanatos y Afrodita Divino Y con esto finiquitamos la victoria De hecho también esa conjunción de los espectros de Hades Más Perséfone protegiéndolo Es bastante fuerte De hecho ella se lleva la mayoría el daño por el robo de vida máxima Pero por daño aplicado Es Cagajo de Venu el que se lleva la batuta Bueno, el cambio es favorable en el sentido de que Todo lo que le puedan agregar Que acelere las mecánicas O las haga más potentes Está bienvenido Pero no cambia el personaje de manera tal De que ahora se va a jugar todo el tiempo Esa es la realidad con Hades Yo no creo que sea un mal personaje Simplemente que no te va a servir en todas las batallas Si esto fuera duelo galáctico Y yo gano esta batalla En la siguiente Si quiero jugar a Hades Es muy probable que mi rival me lea la jugada Y me traiga alguno de los counters Cosa que esta mejora No le va a ayudar en nada contra eso Por lo cual Hades, repito Es para ciertas batallas Para jugarlo en cada cierto tiempo Y no para jugarlo todo el tiempo Por eso es que muchos de ustedes dicen Ah, bueno, no es meta Porque no es Thanatos Que lo pongo todo el tiempo y funciona No Este señor Si no se lo esperan Con la mecánica de sustain que tiene Es bastante, bastante potente Déjame en los comentarios Que te parece la mejora Si crees que le va a ayudar A que lo veamos un poquito más en galáctico Si estás pensando Utilizarlo aún más Si eres usuario de Hades Digamos, Renacido Y lo vas a usar aún más Con estos cambios A mí me gusta Pero bueno, repito No es que lo hace mainstream Muchachos Esta noche voy a invocar todo Por cagajo de Venue Acá en la versión oriental No se pierdan eso Porque además lo vamos a armar Y lo vamos a probar Espero que si este video te ha gustado Me puedas regalar un like Lo puedas compartir con tus grupos y legiones No te olvides suscribir Así seguimos creciendo También puedes ir a mi tienda de GTA Arcade Que tiene paquetes interesantes Para tu cuenta de Global Espero verlos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!